Está precisamente Julio Luquez, uno de los jugadores que apareció en la jornada de ayer de titular y que demostró cosas muy interesantes. Julio, ¿cómo te va? Luis Ricosa aquí en Zapping Sport, en Canal 3. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Yo bien? ¿Ustedes cómo están ahí? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte y preguntarte primero qué sensaciones de esta presencia de titular en el equipo. Te vimos con personalidad, probaste al arco, tuviste confianza, se te notó metido en el partido. Más allá del sabor amargo que nos dejó el resultado, yo en lo personal tranquilo. Siento que dejé todo, corrí, creería que todo el partido, así que en lo personal una sensación bastante conforme. ¿Arquiles ya lo tenía, ya lo conocías? Me decían que te había subido él a la reserva. Sí, sí, yo lo tuve en reserva, me hice debutar con 16 años en reserva y ahora nuevamente me subió a primera, así que ya lo conozco hace varios años. ¿Y qué indicaciones ayer? Porque recién Tati Busto Montoya, que te conoce también mucho, me decía, es más de contención que de creación, pero ayer te vimos encarando, probando al arco, ¿un poco también tenías eso en inferiores? Y con Cristian, él me dijo que juegue como jugaba con él en reserva, haciendo base, ordenado todo el tiempo, que sea el equilibrio del equipo y que después que me suelte, que tenga confianza en mí, que me daba para jugar. ¿Te sorprendió, Julio, la convocatoria de titular o la veías venir? Un poco sí, te diría, pero también estaba confiado por cómo venía entrenando la semana, estaba dejando todo, me estaba entrenando como para poder ser titular. Así que te diría que no, no me sorprendió del todo, un poco me lo esperaba. Un partido complicado, venía el puntero del campeonato, ustedes un equipo con muchos jugadores que habitualmente no son titulares, pero en el final ahí lo mostrábamos, ¿tuvieron alguna chance como para empatarlo? Sí, un rival duro, lindo para medirse, creo que no se lo hicimos nada fácil, demostramos un poco de actitud, bastante actitud, te diría. Y sí, sorprendimos por momentos, tuvimos el dominio de la pelota, más allá de que ellos creo que nos manejaron un poco más el partido, nosotros nos replegamos un poco más, pero por momentos estuvimos muy cerca del empate también. Julio, para el hincha de Central que te está conociendo ahora, que te vio ayer, pero que por ahí no te conocía, contale, ¿cómo arrancás en el fútbol? ¿Son de San Nicolás? ¿Arrancás allá en el Bavi de San Nicolás? ¿Quién te trae a Rosario? ¿Cómo apareces en Central? ¿Cómo ha sido toda tu trayectoria desde que arrancás? Yo a Central vengo de muy chico, arranco en el Bavi de Fútbol, Central Norte de mi barrio, Barrio Moreno, hay buen profe, así que cuando me tocó venir a Central no me encontré con muchas cosas nuevas, digamos ya un poco de la base tenía. Central va a hacer una prueba a la Emilia, en la cual soy invitado, me fue bastante bien, así que la gente quedó muy conforme conmigo, así que a la semana inmediatamente me dijo que vaya para ya quedarme en el club. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste aquí al club? ¿Cuántos? ¿Se te cortó? 12 años. 12 años, 12 años. Prácticamente dejabas la cancha de Bavi y te metías en la cancha de 11. Cancha grande, sí. Yo justo cuando vengo surjo un campeonato para mi categoría en Santa Fe, y citan y la verdad anduve muy bien, salimos campeón, así que también me dio bastante confianza. Decía recién Tati Busto Montoya que los 2002 son muy buenos jugadores, tienen una camada interesante ahí, ¿no? Y está el Pupi Ferreira también. Pupi Ferreira, dos. Sí, Frías también, el chico de la reserva. Sí, Pupi Frías, el goleador también. También, también. Y cuando llegás a Central, ¿quién te hace la prueba? ¿Recordás el técnico que te da el ok? No recuerdo bien el técnico, sí creo que los coordinadores fueron los que me dieron el ok. En su momento estaba Daniel Rizuela, Lucas Mangiolo, Prozzi. Y después, ¿ibas y venías a San Nicolás o te instalaste acá? No, no, me quedé en la pensión, tuve la suerte de poder quedarme en la pensión. Hasta que Kili te suma a la reserva y ya empezás a ver la primera muy cerca. Con 18 años, ¿no? Tenés 18 ahora. Ahora tengo 18 años, sí, sí. Cristian me subió desde chico, así que intenté ir adaptándome rápido, más allá de que tuve una lesión. Me adapté rápido. Recién, Tati, decías qué personalidad que mostró en un partido de primera ante el puntero independiente. 18 años tiene nada más. Y jugó muy poquito. Había jugado unos minutos en el partido anterior. Había jugado Copa Santa Fe, ¿no? Jugué Copa Santa Fe también. Entró muy poco. Poco, poco. Y en primera poco, Tati. Y demostró cosas interesantes ya en la presentación. Yo digo que cuando el jugador aprovecha esos momentos, me parece que tiene como para dar mucho más, ¿no? Si en el primer partido de titular ya te muestra esas cartas, ¿no? Es un rebelde. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tati. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, habré renegado con vos en los viajes, ¿no? ¿Es rebelde? Sí, es un rebelde. ¿Tiene personalidad? ¿Tiene carácter? Sí, tiene mucha personalidad. Es un jugador que nosotros... Bueno, tenía el gringo gentilo a él. Nosotros viajábamos mucho con él, con la categoría 2003, 2002 y 2004. ¿Jugaba así como ayer, ante Independiente? Así como esa personalidad. La 2002 era una categoría, en ese momento, muy buena. Era muy buena porque, imaginate, tenía Frías, tenía él, tenía el Pupi, tenía varios jugadores. De repente se le salía la chaveta y por ahí se hacía chav, pero bueno, tenía esas cositas, ¿eh, Julio? ¿Te echaron mucho o no? En el inferior, seis, siete fusiones tengo en el inferior. Ah, sí, ah, bastante, bastante. Sí, sí, un chico con temperamento, creo que justo en su puesto, ese temperamento le hace muy bien al equipo, ¿no? Claro. Lo ha demostrado. Tatia, ¿a vos te gusta más como contención, digamos? ¿Así lo ves vos? Sí, yo lo veo como un jugador de contención, un jugador que marca los tiempos, que va a toda a morir y, bueno, es más de quite. Sin embargo, yo le preguntaría a Julio, ¿cuántos goles hiciste desde ahí, Julio? ¿De dónde pateaste? No, muy poco, tenía muy poco porque me animé, me animé. Está bien, está bien, hay que animarse, hay que animarse porque realmente, bueno, fue un gran debut, lo hiciste muy bien y, bueno, nada, hay que seguir para adelante ahora. Así que, bueno. Sí, sí, ahora te acabo para arriba.